La justicia estuvo muy activa ayer, de hecho fue recusada la jueza que conoce el caso Coral 5G por parte de algunos de los abogados de la defensa, ayer fue recusada, obviamente estos son algún tipo de herramientas dilatorias para algo que ya sabemos que va a ocurrir, que es el conocimiento de una medida de coerción, y ha ocurrido nuevamente. Que si no es ella, es otra. Ya tenemos demasiado día con relación al conocimiento de esta medida de coerción. Bueno, fue recusada por los abogados del general Jesús Camilo de los Santos Viola, recuerden que era el jefe de seguridad actual del presidente o expresidente Danilo Medina, y ya son 13 días, 14 días hoy, los que han transcurrido desde que estas personas fueron detenidas y aún no se le conoce una solicitud de medida de coerción. Recordamos que son 13 implicados, y en esta oportunidad, debido a que la jueza de atención permanente del distrito fue recusada, se suspendió nuevamente esta audiencia de conocimiento de medida de coerción. Vamos a escuchar algunos de los abogados, también el magistrado Wilson Camacho, se refirió a lo ocurrido ayer. Entendemos que es totalmente improcedente, extemporánea la recusación, porque ya cuando se conocen los motivos de la recusación, la ley establece un plazo. Y la ley dice que todo debe someterse a concurso, es decir, un sistema de sorteo, y el que salga, ese es el que le corresponde. Una recusación la van a rechazar, porque no hay ningún tipo de violación fundamental. Es una recusación en la que no se ha presentado en el tribunal ninguna causa que afecte la imparcialidad de la jueza. La defensa, lo único que puede conseguir con esto es una dilación innecesaria del proceso. Es una lástima que en lugar de ser garantistas de los derechos fundamentales, lo que tenemos es jueces que hacen las veces de sellos de goma o papel carbón de la voluntad del Ministerio Público. Bueno, Rosa, sin duda, son de los recursos que tienen los abogados en los procesos, y ahí está. Pero si no es esta jueza, será otra jueza o otro juez que al final de cuentas conocerá la medida de coerción que está llamada a conocerse con este caso del Coral 5G. Seguramente que no va a proceder esa recusación.